Queridos amigos, el día de hoy tendrá una trascendencia enorme para el porvenir del país. La Corte Suprema de Justicia se juega los restos de su prestigio, el que le quede, que es muy poco. Si la Corte termina con una decisión como la que muchos estamos temiendo, será el punto final para la credibilidad, el respeto, la fe que el Poder Judicial merezca del pueblo colombiano. ¿De qué se trata? Se trata de la decisión sobre la prisión del presidente Álvaro Uribe Vélez, que fue tomada por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ahí podría uno tratar de decir, bueno, solamente la sala de instrucción, unos investigadores prevaricadores que se fueron a investigar lo que no debían investigar o que utilizaron pruebas tan grotescas como la que el doctor Barceló, de tan infausta memoria para el pueblo colombiano, resolvió con la interceptación ilegal del presidente Uribe, lo que fue desde luego una trampa tendida por ese señor y por los otros magistrados para interferir en las comunicaciones del presidente Uribe y convertir en prueba lo que no podía ser una prueba porque no estaba decretada como tal. Pero Barceló dijo después, no, es que realmente nos equivocamos de teléfono, estábamos interceptando al que no era, pero las cosas que dijo ese que no era eran muy interesantes y por eso la prueba es válida. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! Ese sujeto Barceló debería ser considerado como una ave negra en la historia de la justicia colombiana. Y el presidente Uribe tiene un solo contradictor, que es un sujeto de tan mala condición que está preso con 40 años de prisión a cuestas. Eso es lo que tiene el señor Monsalve. Y ese señor Monsalve ha mentido descaradamente una y otra vez. ¿Y por qué no quedan de presente sus mentiras? ¿Por qué no se establece absolutamente el grado de arrojo que este hombre tiene para faltar a la verdad? ¿Por qué no se somete a un contrainterrogatorio? Y ese es el caso único en la historia. Eso no lo hace sino la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Tener un testigo de cargo sin contrainterrogatorio, eso no se le ocurre a nadie. Los abogados que me están escuchando saben que no puede haber testigo sin contrainterrogatorio. Y mucho menos en un caso tan señalado como este. Pues en proceso que va y que viene, la Corte llevaba este negocio hasta que la renuncia del presidente Uribe a su cargo de senador le quitó competencia. Y entonces, como le quitó competencia, eso tenía que pasar a la Fiscalía General de la Nación. Y un juez de control de garantías debía determinar lo que era obvio, la libertad del presidente Uribe. ¿Por qué está el presidente Uribe preso? Ah, porque la Corte, vaya, 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 la Corte ha dicho que si está en libertad puede interferir en la marcha de la investigación. Eso es absolutamente grotesco. Y escribe 1.509 páginas para demostrarlo y en ninguna de ellas, no hay un párrafo donde se atreva a intentar la prueba de que el presidente Uribe puede interferir en la marcha de la investigación que ellos han iniciado. No hay nada sobre ese particular. Entonces, eso le llega a una juez que está en interinidad, necesita de su cargo, necesita estar apoyada en la Corte Suprema de Justicia. Y esa juez, sin que medie auto suyo y sin que haya conflicto de competencias, como ella quiso que lo hubiera, le pasa la pelota a la Corte Suprema de Justicia en sala plena. Que debía rechazar, in limine, como decimos los abogados, el envío que se le hace y decir esto no es de mi competencia, es de la competencia suya. De una juez que ya dijo que el proceso debía seguirse por la nueva ley, la 904 y no por la 600 y con la 904 habría que empezar de nuevo y el presidente Uribe quedaría en libertad. Ah, pero ahora vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia y estamos en ese punto, queridos amigos. ¿Qué hará la Corte? Definitivamente será ese un directorio político en manos de la izquierda y en manos de Juan Manuel Santos para perseguir al presidente Uribe y para dejarlo preso contra toda evidencia, contra todo derecho, contra todos los postulados de la ley colombiana. ¿Será eso lo que haga la Corte Suprema de Justicia? Hoy se juegan los restos de su credibilidad, los restos de su respetabilidad, los restos de un prestigio que está muy mermado, pero algo le quedará por ser Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar? El día de hoy, queridos amigos, no es un día cualquiera. 5 de octubre, un día que la historia de Colombia recogerá como un día crucial en el desarrollo de sus temas esenciales, lo que valga la justicia y lo que valga la justicia para un hombre, cualquiera que él fuera, pero en este caso para el hombre más importante que Colombia ha tenido en muchísimos años de su historia reciente.